que tal amigos nuevamente estamos aquí en la plancha del zócalo capitalino de aquí de la ciudad de méxico y pues bueno te voy a enseñar a llegar a la plaza moneda que es ahí donde vamos a ir ahorita a grabar la nueva tienda el local más bien que no el nuevo local que abrió marca el cosmetics y pues bueno si no sabes llegar a la plaza moneda déjame te indico yo ya estoy aquí en esta calle que es moneda aquí no hay pierde de aquí nos vamos a ir todo derechito todo 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 para allá derechito pero pues mira volteó la cámara ya saben aquí ubicamos aquí palacio nacional aquí está la salida de un metro y por del metro perdón y por aquí hay otra salida del metro pues nada más por aquí entre la catedral y aquí palacio nos vamos a ir por esta calle aquí para que ubiquen cómo se ve alrededor nos vamos a ir todo derecho por esta calle que es moneda terminando aquí palacio nacional cruzamos la calle y ahí llegamos a la plaza es súper sencillito pero ahorita te voy a mostrar miren aquí nos vamos a ir todo derecho sobre la calle que les mencioné y para no aturdirlas con tanto vídeo y tanta grabación y la gente caminando este ahorita aquí terminando palacio nacional les sigo grabando miren ya vamos finalizando aquí lo que es palacio nacional esta avenida que vamos a atravesar esta 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 es correo mayor entonces pues vamos a cruzar la calle y aquí por donde está este edificio están las entradas para la plaza moneda está muy simple muy sencillo vamos a cruzar la calle y miren desde aquí se ve donde están estas lonitas ahí es donde vamos a entrar y miren aquí estamos llegando a comercial moneda es este edificio no alcanzo a ver algún número pero ustedes ya pueden accesar por alguna de estas entradas miren por aquí o por esta otra yo voy a entrar por esta otra donde está el letrero de los baños y aquí por esta entrada como le indica el tapetito que está aquí de bienvenida de aquí de la plaza pasaje comercial moneda es el número 19 ahora si no les había dado un número desde un principio pero ya aquí lo tenemos es el número 19 y pues nos vamos a seguir derecho hacia acá las escaleras eléctricas que están aquí y vamos a tener que dar vuelta hacia la derecha es muy simple y muy sencillo nos damos aquí vueltecita antes de llegar a las escaleras eléctricas vamos a ver este local que dice corazón alegre y justamente al ladito está el nuevo local de market cosmetics que es el número 71 exactamente vas a encontrar los mismos productos que maneja en su tienda principal de apartado lo mismo vas a encontrar en esta tienda y también al final del vídeo salen unas nuevas paletas de ashlily que les llegaron que están padrísimas están coloridas hay pues la verdad me encantaron y si tienes dudas de algún precio o te interesa algún producto mandarles mensajito tómale captura mandales un mensaje pregúntales el precio y ellos con mucho gusto te van a te van a atender en la caja de información te voy a dejar las direcciones a sus dos tiendas y también aceptan tarjetas de crédito aquí aceptan tarjetas pagos con tarjeta esto está súper increíble porque luego no queremos estar cargando el efectivo y bueno está súper bien los pagos con tarjeta también hacen envíos a toda la república y pues cualquier otra duda que tengas puedes mandarles mensajito y yo te dejo con el recorrido de esta tienda para que la conozcas para que veas cómo está para que la ubiques y vayas y los visites se me pasaba aclararles un punto que marque el cosmetics ya no va a estar en el módulo ustedes como sabían entraban a la plaza y los iban a encontrar como en una isla como en un módulo atrás de las escaleras pero no ahí ya no van a estar se cambian simplemente de lugar a un local nada más eso les quería aclarar porque no vayan a decir que que vayan y que lo buscan ahí que no están no si van a seguir en la misma plaza pero en un local también ellos trabajan todos los días de lunes a domingo solamente que los horarios son de lunes a sábado de 10 30 de la mañana a 6 de la tarde y los domingos de 11 de la mañana a las 4 de la tarde y yo me despido de ustedes ya saben que yo los quiero mucho y nos vemos en un siguiente vídeo y Gracias por ver el video. 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 Gracias.